Últimamente todo el mundo está hablando de Anonymous, de verdad, todo YouTube está repleto de teorías, todo Instagram está repleto de teorías, incluso Wefere News y Wefere Normal, o sea, en este mismo canal hemos estado haciendo videos sobre Anonymous y es que cada vez que salen este tipo de temas que un montón de personas se involucran, de verdad salen muchísimas teorías conspiranoicas, salen un montón de información falsa, información verdadera pero que ya es de hace años y la dicen como si fuera de ahorita o sea, de verdad hay un montón de información y es por eso que es tan difícil saber qué cosas sí son ciertas y qué cosas no son ciertas y es que la neta es muy difícil, o sea, todos nosotros somos víctimas de los fake news y de un montón de personas que exageran información o que parece cierta así que, pues bueno, para evitar todo ese tipo de cosas ya me dediqué a investigar toda la información que hay ahorita y cómo distinguir de lo fake y de lo real porque de verdad hay un montón de cosas que sí son muy fuertes y son reales pero hay un montón de otras cosas que están exageradas, que no tienen nada que ver o que ni siquiera pasaron en este año Y pues bueno Bafles, creo que para este momento les está cayendo información de todo lo que hace Anonymous en Facebook, Twitter, Instagram y yo creo que hasta quizá en Whatsapp porque de verdad esta es una herramienta que no muchísimas personas conocen pero las cadenas de Whatsapp son poderosísimas, o sea, ponte a ver que las redes sociales tienen un poder súper fuerte, o sea, pero generalmente cuando piensas en redes sociales poderosas piensas en Twitter, en Facebook o en Instagram pero alguna vez te habías puesto a pensar cuánta información no se maneja dentro de Whatsapp, o sea, no es tan pública pero al final de cuentas las cadenas netas se vuelven impresionantemente virales y hay videos que igual pueden llegar a tener millones de visitas solamente porque una cadena de Whatsapp se agarró de ese video y ya entonces bueno, quizá hasta tu mamá ya te haya contado algo pero para este punto te preguntarás qué es cierto y qué es fake o sea, qué cosas están inventando y qué cosas son totalmente ciertas relacionadas a las de Anonymous pues bueno, no te preocupes más porque yo te diré toda la información que ha salido hasta ahora separado de lo real y lo fake y pues miren, vayamos en orden sin contar lo que ya te había contado en el otro video vayan a verlo, está en la descripción sobre lo que hizo Anonymous después de esto que fue dar un mensaje a la OMS ah, por si tú no lo sabías Waffle, ellos mandan una especie de video o video amenazas a sus siguientes víctimas de hackeo explicando por qué los van a atacar pero imagínate qué tan buenos hackers son que aunque les avisen a sus víctimas aún así logran hackear todo lo que quieren o sea, es como si te digo, oye, mañana te voy a ir a robar y aún así no puedes evitarlo o sea, por más que llames a la policía y por más que hagas nada, literal no puedes evitarlo pero bueno, regresando a lo de la OMS, en el video que lanzó Anonymous, que sí es totalmente real hablaron sobre que la OMS lo hizo pésimo tratando de luchar contra el coronavirus porque al principio por tratar de suavizar las cosas y que la gente del mundo no se espantara dijeron malas medidas de seguridad y pues la gente terminó enfermándose y algunas hasta muriendo qué gran trabajo de tu parte, OMS, la gente no va a tener tiempo de espantarse por el virus mientras no se estén muriendo por él aparte de esto, Anonymous también les dice que ya son más como el perro faldero de los que más le donen y pasa a ser más como una secretaria de los mayores donantes siguiendo todas sus órdenes que una ONG que realmente solamente actúa por el bienestar de las personas y la verdad, Waffles, es que al menos en este caso en específico, la OMS sí se pasó hizo todo mal, siempre tratando de retrasar lo inevitable y Anonymous no dijo que le hackeara a la OMS pero se cree que puede sacar archivos de cómo a propósito retrasaron información importante del COVID entre otras cosas pero bueno, eso ya es pura especulación, así que eso todavía no sabemos si es cierto o no lo siguiente es que ya sacaron más información sobre Jeffrey Epstein que si tú no sabes que era un multimillonario que fue acusado por trata y prostitución y te digo que era porque cuando fue capturado el poco tiempo se quitó la vida y esto estuvo muy raro porque justo antes de ser capturado declaró que si algún día lo agarraban jamás haría esto y aparte delotaría a otras personas que estaban implicadas pues bueno, esto suena más asesinato que otra cosa pero regresando a la información que se reveló salió que Donald Trump también estaba implicado en la trata y en el posible asesinato de Epstein y bueno, también varios integrantes de esta familia de Trump que estaban dentro de esta red de trata como sus hijas por ejemplo y también el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y lo más raro es que aparecieron hombres como Michael Jackson y Chris Evans pero tranquilo Waffle, tranquilo, no son los artistas que conocemos Chris Evans se trata de un presentante del canal BBC y este Michael es un abogado que está implicado entre muchísimos otros famosos de la lista como antes ya había salido el nombre de Mick Jagger o Naomi Campbell bueno, ya que estamos hablando de Michael Jackson Waffle te voy a decir que en internet hay un audio de él hablando a la policía diciendo que ya no lo quieren por ahí nunca más y que es muy peligroso hablar de esto por teléfono que le pueden matar e incriminar, darle una sobredosis y muchísimas cosas más que la neta si no has escuchado ese video vas a escuchar porque está interesante y que bueno, que ya nadie lo puede ayudar y cuando le preguntan de quién habla dice que es algo más arriba del gobierno y que ya no le interesa su vida que solamente quiere que sus niños estén bien y bueno, cuelga esto se dice que fue una noche antes de su muerte que fue a causa de un paro cardiorrespiratorio pero quién sabe, quizás lo que causó su muerte fue algo más pero lo importante de este audio Waffle es que no fue revelado por Anonymous sino que fue desde hace muchísimos años filtrado por un agente de la policía que prometió llegar al fondo de todo esto y hasta ahora no se sabe nada de él o sea, otra mentira que está circulando por internet es que una cuenta de Anonymous dijo que Michael estaba vivo pero esto ya es una mentira desde el punto que ni siquiera es la cuenta oficial de Anonymous porque la cuenta real es Uranon Central no sé cómo se pronuncie pero bueno, esto se llamaba Uranon Central así que sí, Waffle, esto es totalmente mentira ahora, una de las cosas más recientes que ha salido parte de Anonymous es lo que hicieron en contra del Vaticano y pues, aunque no ha salido algo que muestre un cambio total en todo lo que ya sabemos de esta organización Anonymous logró cambiar el diseño de la página oficial del Vaticano para que todos los que entraran pudieran ver las denuncias contra los padres obispos y demás miembros de la iglesia de parte de los padres y los tutores de muchísimos niños alrededor del mundo que pues fueron víctimas y si no sabes nada de esto pues bueno, creo que este no es video para contarte de eso porque es un tema gigantesco pero bueno, básicamente son como que cosas sucias que han hecho estos padres que como que se pintan como buenas personas pero realmente no son las mejores personas con los niños pequeños así como lo que también se especula sobre Michael Jackson pero bueno, hasta ahorita eso es lo que sabemos que es real y que es mentira otra cosa que tiene que ver con el primer video que sacó Anonymous desde su regreso es lo que hizo contra la estación de policía de Minneapolis que si tú no sabes es la ciudad donde comenzó toda la revolución que está teniendo Estados Unidos en estos momentos por el asesinato injustificado de un hombre afroamericano que se llama George Floyd la neta, si no has visto lo que pasó con todo esto sí está muy cagado y es que bueno, saltaron todas las protestas por el movimiento de Black Lives Matter eso no es lo que está cagado es un tema serio y no me da risa y es que bueno, todo esto es para como levantar la voz y para levantar conciencia en contra de los abusos por parte de los policías entonces Anonymous dijo que también estaba de acuerdo con este movimiento y que iba a hacer algo al respecto con la policía en general y también con la de Minneapolis que es donde empezó todo esto y pues bueno, contra ellos también así que sacó todas las cuentas de correo de policías de esta ciudad con sus contraseñas y lo más cagado es que la de uno literalmente es contraseña pero bueno no, o sea eso no es lo más cagado lo más cagado de todo es que ahorita cuando las personas se ponían a hablar entre ellos tú sabes que como en las películas o como en las caricaturas cuando un policía se comunica con otro lo hacen a través de una estación como de radio que es como privada entre ellos pues bueno, ahorita cuando un policía se quería comunicar con otro sonó una canción que se llama Fuck the Police y la neta se estaba muy cagado creo que fue como que un detalle bueno que quisieran hacer eso porque al final bueno, sí y no porque al final de cuentas pues hay personas que sí están atendiendo emergencias reales imagínate que en tu casa se mete algún asesino llamas a la policía y cuando la policía le quiere avisar a sus patrullas que hay un asesino en tu casa les empieza a sonar Fuck the Police pues creo que no está tan padre pero bueno otro anuncio de este grupo entre comillas porque solo tocaron un poco el tema y las personas ya están haciendo muchísimas teorías al respecto es sobre el supuesto asesinato de Avicii que bueno, como tú sabes él era un DJ súper famoso que de la nada en su mejor punto de su carrera falleció o bueno, se suicidó pero muchos están diciendo que probablemente fue asesinado por parte de esta red ultra grande de trata por la que quería ser un portavoz evidenciando este movimiento o sea, lo que dicen estas personas o bueno, las personas que están haciendo este tipo de teorías es que Avicii como que se dio cuenta de cómo esto estaba súper podrido y como que quería alzar la voz y enseñarle a las personas lo que estaba pasando y por culpa de eso personas más poderosas que él decidieron como que matarlo y que pareciera un suicidio así que bueno también existen muchísimas otras teorías que son en contra de Anonymous que piensan que pasaría si todo esto fuera una distracción y pues aunque también podría ser posible de qué crees que sea una distracción o sea, del COVID de algo que ni siquiera sabemos que existe de un nuevo Wéfere la verdad es que eso ya quién sabe no lo podemos saber porque la verdad son personas que tienen muchísimo más control sobre la prensa y sobre los casos que pensamos así que pues imposible saberlo el primer Waffle Dorado del día de hoy se llama Sebastián y dice hola Rey Waffle ¿cómo estás? a mi novia a mí nos encanta mucho tu canal nos gustaría que nos siguieras en Instagram cronus98omg-laser-guns saludos ahorita que pusiste lo de laser guns yo antes bueno ahorita con la pandemia y todo eso pues no este no ya no voy pero iba mucho a un laser tag que está en explanada aquí en Puebla y neta me gustaba muchísimo ir ya extraño que ojalá ya lo puedan reabrir para poder volver a ir neta me encanta así que está muy padre que hayas dicho eso así que bueno ya saben si quieren seguir a estas personas vayan díganles que van de parte de Wéfere mándenles un saludo y este y pues nada ojalá les vaya muy bien en sus cuentas dice me gustaría que nos siguieras en Instagram pues bueno voy a ver si los puedo seguir bueno voy a cumplir voy a seguirlos ya después les voy a dar un follow pero no es broma pero es que a ver es muy difícil o sea muchas personas que piden que les dé follow en Instagram a través de 10 segundos lo hacen y después otras personas se enojan así por eso procuro nada más seguir a personas que conozco y también de hecho algo que me pasa muchísimo es que esto no sé si le pasa a otros youtubers pero a mí me ha pasado muchísimo que cuando sigo a una persona hay otras cuentas fans o así que lo siguen y estas personas aprovechan o sea es que esto es una anécdota cagada hubo una vez en donde una persona me pidió que lo siguiera yo dije ah pues sí de buena onda lo sigo no pasa nada y después una persona me dijo oye seguí a esta persona porque tú la sigues y me empezó a pedir no sé qué le pidió dinero o una cosa así entonces después de eso ya solamente sigo a personas que conozco personalmente pero bueno voy a ver si hago una excepción pero no prometo nada pero de todos modos muchas gracias por ser guafales dorados y me da mucho gusto que tú y tu novia vean los videos así que les mando un abrazo y ya también tenemos a sigan en TikTok bueno se llama Rommel que dice sigan en TikTok porfa me llamo Rommel Milio 8 Rommel Milio 8 está para tu nombre Rommel Milio siento que está como pegajoso así que espero que te vaya muy bien en TikTok también vayan a verlo yo sé que a muchos de ustedes les gustan mucho los tiktokers también y bueno si quieres tener un espacio como Rommel o como Sebastián en tus 10 segundos o en mis 10 segundos en mi canal ve a la página de tusdiezsegundos.com o está el link en la descripción y recuerda que puedes tenerlo en este canal en el canal de WF22 donde estoy subiendo la serie de Minecraft o en el canal de WF News o en el canal de muchas otras personas así que nada más para que lo sepan nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y adiós Chau!